Rafa, la fe He decidido alejarme Por temor a enamorarme Porque tuve que verte, conocerte fue pecado Mi corazón late fuerte, cuando te tengo a mi lado Confieso que te he buscado mil defectos pa' bloquearlo Pero me pasa algo raro Que más me sigues gustando, que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tu aquel día y una duda ocasionaste Quiere decir que si te gustó Y que la llama está encendida Dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte Dime si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Pueden pasar dos cosas Que me digas que sí y me vuelva un loco por buscarte O me digas que no y me dedique a olvidarte Que está prohibido enamorarse Que afectaría la tranquilidad Me lo dijiste tu aquel día y una duda ocasionaste Quiere decir que si te gustó Y que la llama está encendida Dame un regalo de tu boca ya que no puedo besarte Dime si en otra vida me amarías Y ya no vuelvo a molestarte Repite ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!